El secretario de Estado, Mike Pompeyo, propuso al gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspender las sanciones a cambio de un gobierno de transición. Entre las condiciones enumeradas por el funcionario, destacó la creación de un Consejo de Estado llamado a convocar elecciones presidenciales en un plazo de entre 6 y 12 meses. El secretario de Estado detalló que el Consejo estaría conformado por miembros de ambos partidos, tanto del chavismo como la oposición. Es decir, que tanto el presidente en disputa, Nicolás Maduro, como el presidente interino, Juan Guaidó, deben separarse de sus funciones y dejar que asuma la persona que presida el Consejo de Estado. Pompeyo recalcó que quien presida el Consejo no puede postularse a candidato a las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, ya hay reacción por parte del gobierno en disputa. En declaración a una estación de radio en Colombia, el carciller Jorge Arriaza señaló que descartan aceptar un gobierno de transición propuesto por Estados Unidos. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Poste América.